pues aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de para este canal y hoy vamos a reaccionar a wipeout funimoment fails in hd 1080 a la puerta y las puertas las puertas son tantas que no se sabe lo que puede haber detrás eso es lo que se lleva a la puerta que es lo que se lleva a la puerta ay Dios mío que le ha hecho hola oh dios que plancha jodido oh dios ha hecho el sardín oh dios los comentarios también no son más que no en las vibraciones Los comentaritos Como si no estuvieran Hola En la cabeza Eso iba muy bien Sueltan como mierda Los restos Otro palazo Palo, mortal y palo ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Eso se ha cortado la pierna! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No te dejes de atirar todas las esferas porque te atiramos las otras enjas de ti. ¡Ah, es un Bafli! ¡Un Bafli! ¿Qué te hace? ¡Ojo que se lo pasa! ¡Chao, chao! ¡Ojo que piñazo! ¡Ojo que se lo han hecho las escadillas! ¡Igual que este! ¡Ojo que se lo han hecho! ¡Ay, que pedo! ¡Que ha caído la base! ¡Yos, yos, yos! ¡Qué cabeza! ¡Eso empieza a gritar esto! ¡A ver, la garánpula! ¡Ella, el agua! ¡Pup, pup! ¡La garánpula otra vez! ¡Pum! ¡Uy, que está dejando de pegar! ¡Mira! ¡Ya está dejando de pegar! ¡Ay, Dios! ¡Ella se lo ha comido! ¡Qué cabeza! ¡Me, Dios! ¡No! 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 Se lo ha llevado por la cabeza Así tiene que acabar gente Eh, con algo roto Que tiene que acabar la gente con algo roto Toma Toma Esto se ha compado en el cuadro Casi lo pasa El de Ford 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 Seguirá Pum Pum Eh, se sabe de ahí llegado Mierdías A esta gente Hasta luego Señor Obrero El Obrero otra vez con el chaleco Cuidado que el suelo rasala El suelo rasala Cuidado El suelo rasala Cuidado Se ha movido la bola de pincho La ha mastigado Toma Toma ¿Cómo puedo que se gache esa garra? No me lo hagas 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 Espérate, vamos a volver para atrás Eh, esta se ha podio partir la espalda, eh Piñato o piñato? Piñato o piñato? Sí Me lo hagas Vale Me lo haas El éloje O E 그럼 El 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 ¡Muy rápido! ¡Estoy bien! ¡Ya está bien la boca! ¡Col! ¡Estoy bien! ¡A la boca! ¡Ostras! ¡En fin! ¡Viva! ¡Qué raga! ¡Viva! 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 ¡Rápido! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Aquí está! ¡Un piñazo! ¡El ritmo! ¡Aquí está el intento! ¡Si se reforma la calidad del vídeo! ¡Ojo que le están haciendo estos mensajes! ¡De cabeza! ¡Rips! Hay alguien de encima de acabar con... Hay alguien de encima de algunas manos ha brindando ha brindado con la cara y con la rodilla la ha campado a la plataforma eso no había camino uy no vale no está más alta que otra esta es muy buena, esta es muy buena otra cosa Si su misión era pasar Por en medio Tic, eh, un tic Au, esa es la pega en rebote Mira Se tragó la pintura, wey Me gustaría ver a los presentadores haciendo estos... Estos cargos, como para si decirlo Toma, wey Toma No, 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 no Lo que ya se sabe es que se ha podido dejar Lo que ya se sabe es que se ha podido dejar Al final Pues hasta aquí el video de hoy El primer video Porque quizás hay cuatro hoy Así que hasta la próxima Adiós